¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión os traigo nuevas noticias de Rainbow Six porque ha salido un diario del desarrollador donde va a hablar de la actualización como estaréis leyendo en el título, sobre el sistema anti-trampa en Rainbow Six Siege vamos, el sistema anti-chetto, anti-cheaters, anti-hackers que tiene el juego antes de deciros chavales que ya sabéis que tenéis la fase 2 activa en el canal de Twitch para conseguir los drops de Rainbow Six, todos los amuletillos que están dando mañana por la tarde haremos otro directito, estamos haciendo 6-7 horas de directo más o menos todos los días para que podáis conseguirlo así que hoy ya no vale, cuando veáis este vídeo publicado ya no estaremos en directo pero mañana volveremos a estar otra vez para que podáis conseguir esos amuletos ahora sí que sí, vamos a leer a ver qué nos comentan por aquí, a ver qué van a hacer con los chetos dice introducción, ha pasado un año y medio, más o menos, desde nuestro último diario del desarrollador sobre nuestra guerra contra las trampas en Rainbow Six Siege durante los últimos 6 meses el equipo ha continuado con su lucha y nos gustaría compartir con vosotros parte de lo que ha ido ocurriendo entre bastidores vamos, entre lo que se ha ido cociendo un izaker en la cocina, ¿vale? donde están ellos dice aunque nos gustaría ser totalmente transparentes al respecto no podemos o no vamos a contar todo porque al hacerlo podríamos obstaculizar nuestro propio esfuerzo ya que podría favorecer la creación de nuevas trampas la mayoría de nuestros cambios se harán entre bastidores, así que es posible que no los veáis para resumir nuestro estado actual podemos decir que estamos reforzando de forma muy activa la detección de trampas sumando medidas de seguridad a las ya implementadas y reduciendo la capacidad general de hacer trampas en Rainbow Six Siege justo hoy en el directo se han liado a near de gente, pero de la hostia, o sea, pero exagerado Glosario, a lo largo del blog haremos referencia a ciertos grupos de tramposos los cheaters, personas que utilizan una aplicación de tercero, un programa o una macro para obtener una ventaja injusta en la partida o de forma que vulneran las condiciones de servicio de Rainbow Six Siege los desarrolladores de cheats, que desarrollan los cheetos personas que desarrollan aplicaciones que usan, venden u ofrecen a los cheaters estos lo desarrollan, estos lo usan y hackers, en el contexto de este artículo, son personas o grupos malintencionados que asumen cuentas ajenas y revenden cuentas que no poseen el enfoque del equipo de Siege sobre las trampas, el Improved Cheat Detection la mejora de la detección de cheetos incrementada la barrera para prevenir esos cheetos y reducir la oportunidad y el impacto de esos cheetos todo eso son los pilares principales del sistema anti-cheetos dice, en nuestra interminable caza del gato y el ratón con los cheaters y desarrolladores de cheaters seguimos centrando nuestro esfuerzo en tres pilares fundamentales lo que hemos visto aquí, mejora de la detención, aumento de las barreras para impedir el paso a cheaters y nuevos cheats y reducción del impacto de los cheats en el juego, aunque hagan cheetos que no sea tanto impacto lo que tiene BattleEye bans en 2020, los baneos que ha hecho BattleEye en 2020 fijaros el pico que metió en abril, chaval, de marzo a abril exageradísimo, 12.000 baneos total 91.000 baneos, esos son los que han pillado que habrá otros tantos que no han pillado o sea, es una jodida locura, chaval y si a finales de 2020 confirmamos que habíamos superado nuestro anterior récord de vetos anual en un 44,73% la mejora de la detección, los informes detallados y el hecho de compartir datos con BattleEye fueron factores esenciales para este aumento de vetos con un aumento de usuarios constantes y la disponibilidad creciente de cheats las nuevas trampas y sus creadores nos tienen en alerta continuamente en agosto empezamos a implementar un nuevo tipo de sanción por trampas basado en datos de jugadores algo que comentaremos con más detalle abajo, es decir, ahora después usamos este nuevo modelo de detección para vetar a más de 4.500 jugadores entre agosto y diciembre sumado esto a nuestras sanciones por la práctica del cheating vimos un aumento total del 52,69% en vetos por trampa aquí tenemos el análisis de BattleEye bans basado en los datos de los jugadores en agosto un poquito, en septiembre subió en exagerado hasta casi los 3.200 y luego octubre, noviembre, diciembre un poquito más abajo claro, se cargaron lo más grande aquí y luego la cosa bajó un poquito recordamos hacia dónde nos dirigimos, artículo de 2020 el diario del desarrollador de junio describía tres temas importantes para 2020 detección, bloqueos y vulnerabilidades estos siguen siendo nuestro centro de atención y tenemos algunas novedades sobre las que informar aquí es donde empieza ya a informar, ¿vale? aquí es donde ya viene el gordo dice detección de cheats mejorada la detección de trampas siempre será un trabajo en curso además de un proceso de caza dado que las trampas siempre están evolucionando gracias a los cambios de comportamiento la continua forma de burlar los sistemas, etc. siempre será imposible detectar al 100% a los cheaters por ello estamos creando un nuevo sistema de detección de cheats basado en estadísticas para descubrir a nuestros usuarios de cheats más disruptivos es decir, a lo mejor un tío que tenga un KD de 28 pues dice esquillo, aquí pasa algo este hombre está haciendo lo que sea dice 1.1 uso de modelos de detección basado en datos para la temprana detección e identificación de cheats los betos basados en estadísticas del jugador son todavía una novedad en Rainbow Six Siege uno de los principales objetivos de la detección basada en datos es sancionar a los cheaters con mayor rapidez estamos satisfechos con la precisión de nuestro primer modelo pero seguimos llevando a cabo las oleadas de betos de forma manual esto está provocando que el proceso sea más lento que lo que quisiéramos dice, tenemos prevista la automatización de este primer modelo para principios del año 6 vale, es decir, ya me ismito supuestamente dice, los nuevos modelos de detección siempre se lanzarán de forma manual empezamos a identificar datos que harán que nuestro modelo de detección sea relevante después lo implementamos en segundo plano y nos aseguramos de que estamos satisfechos con los resultados la primera oleada de betos se realiza de forma manual lo que nos permite revisar a cada jugador afectado esto nos ayuda a garantizar que las detecciones identifican pruebas concretas de que se están usando cheats seguiremos desarrollando nuevos modelos que nos ofrezcan una mayor visibilidad sobre lo que ocurre para acelerar la identificación de los cheaters y sancionarlos o sea, todo esto suena muy bien todo esto suena muy bien pero luego tiene que ser muy efectivo porque sí es verdad que no me he encontrado con muchos cheetos lo que he jugado esta temporada no me he encontrado con muchos, la verdad y justo en el directo nos encontremos ayer en el directo nos encontremos a dos y a los dos justo los banearon en ese momento o sea que por ahora en esta temporada yo no me he encontrado con muchos cheetos si es verdad que en temporada anteriores sí que me he encontrado pero en esta la verdad es que no me he encontrado mucho lo mismo hay hasta más pero yo sigo mi experiencia no me he encontrado mucho dice mejora de battleite en siege hemos estado trabajando con battleite durante los últimos 6 meses para mejorar la detección de cheats en siege seguiremos garantizando que nuestra colaboración con battleite tiene un impacto positivo en la comunidad de rainbow six siege dice aumento de las barreras y prevención de los cheats la detención de cheetos es solo una pieza del pool de antitrampas en siege también estamos trabajando en incrementar las barreras de entrada tanto a sus desarrolladores como a sus usuarios nuestro objetivo es anular cualquier beneficio que puedan obtener utilizando esta práctica haciendo que a los jugadores tramposos les resulte caro si recurren a ellos es que sería lo suyo dice si tú quieres usar cheetos vale el cheeto te va a costar mil pavos verás como ya no lo compran tanto ahora si caro el cheeto va a salir por 10 euros pues dame 20 dice complicando la vida a los cheaters dice nuestra misión de complicar la vida a los cheaters todo lo posible hemos incluido la región asia pacífico en el bloque de verificación en dos pasos en el modo igualado esto no solo disuade a los cheaters sino que también ayuda a proteger las cuentas de hackeo las cuentas de hackeo mejor dicho vale que te ayuda a que no te hackees la cuenta aumentar la seguridad general de las cuentas es una forma eficaz de combatir los casos de robo o venta de dichas cuentas y se lo pone más difícil a cheaters, hackers y desarrolladores de cheats otra herramienta del arsenal de cheaters y de desarrolladores de cheats de cheese, de cheese, de queso de cheto es la creación de cuentas burner para combatirla hemos vinculado los vetos de battalion con los de steam pack que evita que los jugadores vetados reciban reembolso del juego hijo de puta que espabila o sea usaban la cuenta vale los vetaba y pedían el reembolso y en los próximos meses también estaremos atentos a los marcadores somos conscientes de que los cheaters aparecen en las clasificaciones más altas y dedicaremos nuestro esfuerzo a limpiar los marcadores de forma manual periódicamente si es verdad claro yo estoy platino 3 esta season o sea a lo mejor es que ahora en diamante se habrán metido la de dios no lo sé si es verdad que anterior temporada había mucho cheto en platino 3, platino 2 pero exageradísimo complicando la vida a los desarrolladores de cheats aunque no podemos dar detalles sobre este tema queremos que sepáis que estamos trabajando en la forma de hacer que a los desarrolladores de cheats les resulte más difícil analizar y modificar nuestro juego con cada actualización que hemos lanzado en la última temporada hemos seguido asegurando el código obstaculizando que se mantengan las funciones de los cheats puede que los desarrolladores de cheats sean solo parte de la ecuación pero también son el origen del problema seguiremos protegiendo nuestro código y eliminando vulnerabilidades para que el mantenimiento de los cheats resulte una tarea más ardua y costosa básicamente lo que quieren es que cheatos va a seguir habiendo que va a seguir habiendo por mucho que hagan siempre va a salir pero que por lo menos les cueste más a los cheatos el poder meter su mierda en el juego y que si la meten que sea costosa es decir, que cueste pasta así no haya tanto y que lo compren 3 o 4 por así decirlo entre muchas comillas dice reducción de vulnerabilidades oportunidades para hacer trampas e impacto de los cheats en el juego dice seguimos aprendiendo mucho de nuestra batalla contra las trampas a medida que luchamos desde diversos frentes desde problemas en tiempo real hasta la planificación del futuro de la respuesta antitrampa de Siege asegurándonos de no perder de vista nuestras vulnerabilidades lo dice la 3.1 evaluación de las vulnerabilidades dice los desarrolladores de Cheats se aprovechan de las vulnerabilidades para crearlo por esta razón evaluamos nuestras vulnerabilidades todas las temporadas no solo para detectar las vulnerabilidades actuales sino también para predecir que grietas se pueden encontrar en el futuro el equipo de seguridad del juego de Ubisoft siempre está atento y nos valemos de sus conocimientos para planear nuestras iniciativas y comprender los errores pasado y presente ¿vale? ¿qué más dice por aquí? corrección de vulnerabilidades como lo corrigen dice además de utilizar diversos softwares para descubrir riesgos potenciales estamos muy pendientes de las redes sociales y trabajamos codo con codo con el equipo de comunidad y de soporte del usuario para centrar nuestros esfuerzos en los temas que preocupan a nuestros jugadores en cuanto descubrimos alguna vulnerabilidad nos ponemos a trabajar para corregir en algunos casos la solución no es sencilla así que combinamos la prevención con la detección los siguientes pasos tenemos en el horizonte grandes planes para nuestro equipo y para el juego y no tenemos la menor intención de ralentizarla no podemos dar todos los detalles en este momento pero esperamos que este diario del desarrollador os haya ayudado para comprender parte del trabajo que hacemos entre bastidores es un trabajo que, por lo general el usuario no aprecia y la aparición de nuevos cheats pueden echarla abajo pero seguiremos esforzándonos por mejorar en todos los frentes el equipo antitrampas tiene pensado seguir siendo transparente publicando diarios como este cuando tengamos novedades importantes que contaros conclusión por cada conclusión la pone una mierda todo no hombre y de conclusión por cada refuerzo de pares que colocamos los desarrolladores de cheats tratan de irrumpir en otra sala básicamente es que es eso pero esto no nos desanima ni mucho menos en nuestro empeño de limpiar el juego de todos los cheats oportunistas que puedan aparecer nuestro compromiso consiste en hacer The Siege un juego seguro y justo para todo su usuario estamos deseando contar novedades emocionantes en próximos diarios del desarrollador hasta entonces seguid informándonos sobre los cheaters del juego y tened cuidado ahí fuera vale tened cuidado ahí fuera así que chavales esto es lo que nos cuentan por aquí la gente de Rainbow Sea vale está bonito que sean transparentes vale al menos un poco si es verdad que esto no te pueden contar porque no te van a decir pues mira vamos a solucionar el fallo que tenemos en la entrada de no sé qué para que los che... claro los cheetos de Logitee dicen ah que por ahí se puede entrar ¿ves? mis perros han enterado que pueden entrar al pozo ataca o sea lógico y normal no te van a decir donde están fallando para que los cheetos lleguen y dicen ah vale por aquí puedo entrar y me interese no mencionan nada que yo sé que a muchos de vosotros os interesa del teclado y el ratón en consola vale ya sabes mi solución ¿cuál es? ya hablaré algún día largo y tendido de ello pero mi solución es simple aunque no será tan simple porque no creo que sea esta gente tonta y no sepa hacer eso sino que no será tan simple implementarlo la solución es fácil teclado y el ratón en consola no pasa nada habilitado se puede jugar tan sencillo como hacer que la gente que juega con teclado y el ratón en consola se enfrente a gente que juega con teclado y el ratón en consola ahí está así de simple y si no que no emparece con la gente de PC ya está los emparejas con la gente de PC y se acabó ya está mi problema juega con teclado y el ratón todo lo que quieras pero eso veremos a ver si hablan más adelante de ello así que nada chavales este sería el vídeo espero que os haya servido de información como siempre dejar un buen like para apoyar al canal ponerme en los comentarios que opináis de todo este sistema anti-cheat sobre todo ya os digo el tema de teclado y el ratón que no lo tocan por aquí pero me gustaría saber vuestra opinión o algún comentario que tengáis que decir así que nada más chavales espero que os haya servido ayuda al vídeo que dejéis un buen like para apoyar al canal y que os suscribáis si aún no lo estáis chavales un saludito y nos vemos en los próximos videos hasta otra